¿Qué tal, niña? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien. Este día vamos a aprender las vocales, ¿ya? Y también vamos a aprender a leer, ¿ya? Pero ahorita vamos a cantar una cancioncita. ¿Quieren cantar una cancioncita? ¡Sí! ¿Qué cancioncita quieren cantar? ¡El sol! Ya, vamos a cantar el sol, ¿ya? Una, dos y tres. Sol, solecito, caléntame un poquito por hoy y mañana por toda la semana. El sol tiene frío, no puede salir detrás de las nubes y acuesta a dormir. ¡Que salga, que salga ese dormilón que cumpla, que cumpla con su misión! Ya, ahora vamos a cantar otra cancioncita. ¡Del dedito! Entonces vamos a cantar otra cancioncita que yo les voy a cantar, ¿ya? ¿Cómo están mis amigos? ¡Muy bien! Eso, este es un saludo de amistad. ¡Muy bien! Haremos lo posible para los buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¡Muy bien! Ya, muy bien. ¿Quieren aprender las vocales? ¡Muy bien! Yo les voy a indicar unas tarjetitas en donde están las vocales, ¿ya? ¿Qué vocal será esta? ¡A! Muy bien, es la vocal A. ¿Y esta? ¡E! ¡Muy bien! La vocal E. Muy bien, Rony. ¿Y esta vocal? ¡I! ¡I! La vocal I. Muy bien, es la vocal I. ¿Y esta? ¡O! ¡O! Muy bien, es la vocal O. ¡U! ¡U! La U, la vocal U. Muy bien, es la vocal U. Entonces, ahorita les voy a indicar unas tarjetitas muy bonitas, ¿ya? ¿Saben qué dibujitos de este? Oso. Muy bien, es un oso. Vamos a repetir. Oso. Muy bien. ¿Y esta? Vela. Muy bien, es una vela. Ya, muy bien. ¿Y esta? Pi, pi, ña, ña. Muy bien, es una pi, ña. ¿Y esta? Do, na. Muy bien, es una do, na. ¿Y esto? Libro. Vamos a repetir, a ver. Libro. Muy bien. ¿Y este? Oso. Muy bien, a ver, vamos a decir oso. Muy bien. ¿Y este? Teléfono. Ya. Vamos a decir teléfono. Uno. Muy bien. ¿Y este? Uno. Muy bien, ahora vamos a repetir. Uno. Muy bien. ¿Y esta? Uva. Uva. Muy bien, es una uva. ¿Y esta? Uña. Muy bien, ahora vamos a repetir. Uña. Ya, muy bien. ¿Y este? Libro. Muy bien, vamos a decir libro. Muy bien. Y ahora tenemos, ahora solo va a decir la Romi, ya. Perro. Muy bien, es un perro. Ahora va a decir la Ilí. Niña. Muy bien, es una niña. Ahora la Romi. Gato. Muy bien, es un gato. Eilí. Tambor. Muy bien, es un tambor. Y ahora la Romi. Marascas. A ver, diga Romi. Marascas. Muy bien. Digo Marascas. Muy bien, ya, ahora, ahora, ¿se acuerdan lo que vimos las vocales? ¿Se acuerdan de las vocales? Sí. A ver, ¿cuáles han sido las vocales? A, E, I, O, U. Ya, muy bien. Ahora solo va a decir la Romi, ya ve las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora la Ilí. A, E, I, O, U. Muy bien, sí, César. Ahora, ¿quieren hacer un trabajito? Sí. Sí. A ver, voy a darles una hojita en donde están las vocales, ¿ya? ¿Sí ven aquí? Sí. Ya, aquí dice subraye las vocales. Con este color vamos a subrayar solo las vocales, ¿ya? ¿Qué vocal estará aquí? A. Muy bien. ¿Qué vocal es esta? E. Muy bien. ¿Y esta? O, O. Muy bien. U, U. Muy bien. ¿Y esta? I, I, I. Aquí les voy a entregar, ¿no está arrugadita? No. No, ¿verdad? Está planchadita. Entonces, cuando hagamos el trabajito, no le van a arrugar, ¿ya? Les voy a entregar sus hojitas, tomen su color y tomen su color. Van a subrayar solo las vocales, ¿ya? A ver, a ver, van a subrayar la vocal A, muy bien, y la vocal E. Ahora vamos a subrayar la vocal U, muy bien, ahora la vocal O, y la vocal I. Y, ¿ya? Y, ya, muy bonita. Ahora ya les voy a ver. Y, dice, ah, sí, está muy bien y muy bonito porque en sus relleros solo eso, ¿ya? Se han ganado una carita feliz. Y, ya, muy bien, ahora les voy a guardar sus trabajitos para cuando la manivele. Bien, ya me devuelven el color, ya. Ahora han aprendido las vocales, ¿verdad? Entonces, ahorita han trabajado muy bien y entonces ahorita vamos a cantar una cancioncita para terminar la actividad, ¿ya? Vamos a poner la manito así para cantar de los huevitos, ¿ya? A ver, con el otro dedito vamos a poner así. A ver, una, dos y tres. Este dedito se fue al mercado. Este dedito se fue a un huevito. Este dedito lo puso a cocinar. Este dedito lo puso sal. Este dedito se lo comió. Ya, muy bien. Bien, ahora vamos a darnos un fuerte aplauso, ¿ya? Ya está terminada. Gracias. 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 Gracias.